SAIME estrena nueva plataforma de pago por el Banco de Venezuela. El usuario ingresa al portal SAIME, hace el registro del usuario, inicia sesión, el usuario se autentica en el sistema, el sistema le da la bienvenida al usuario, selecciona el trámite a realizar en el menú SAIME en línea, realiza el registro de la solicitud, selecciona la opción Banco de Venezuela, ingresa la cédula de identidad para realizar el pago. El usuario completa los campos, selecciona el tipo de cuenta, el sistema muestra el mensaje del pago procesado. Este procedimiento es tanto para el pago de pasaportes como prórroga. SAIME al servicio de la identidad del venezolano.